PISANDO CALLOS Hola, bienvenidos a su programa PISANDO CALLOS. ¿Cómo estás, llavecita? Muy bien, hola a todos en PISANDO CALLOS. Híjole, llavecita, estos calores están, que híjole, como burrito en primavera, que no te diré. Y para burrito en primavera hay una película, llavecita, que quiero mencionar, que va a salir este 15 de abril. Ajá. Es una comedia, pues está cotorra, está cotorra. La verdad es, me llamó la atención, tan solo el título así como, caray, vamos a ver de qué se trata. Y se llama, hagamos una orgía. ¿Qué tal? Y con estos calores, bueno. No, la verdad es que es una comedia canadiense, Max. Muy, muy divertida, pero además, bueno, no podemos decir para toda la familia, porque ciertamente, pues el tema es sexoso. Pero la verdad, muy bien realizada. Las seseras no están grotescas. Está muy simpática la comedia. Y cuéntanos un poquito, Max. Sí, era lo que te iba a decir, que no está tan grotesco el asunto. O sea, no se ven ahí de esto y aquello y cómo. No, 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 no. Si no, sí hay dos que tres posiciones que están ahí, diciendo el amor. ¿Tuviste algunas lecciones? Sí, vi alguna lección. Ahí aprendí una. Este, pero no se ve tan grotesco el asunto. O sea, no. No, está linda. Está bueno. Las tomas están muy bien tomadas, ¿no? O sea, la verdad, o sea, no se ve las partes ni del hombre ni de la mujer, ¿no? Aunque de repente están como encuidados. Las mujeres, pues sí enseñan siempre lo de arriba, ¿no? Y los hombres en calzoncillos se les ve ahí ya cuando andan medios firmes el asunto. Pero es una comedia muy padre porque se va desarrollando por medio de una chava que es columnista, ¿no? Y habla de sexto. De sexto, perdón. Habla de sexto. Y su mamá es una escritora, pero de libros así como infantiles, por llamarlo así, de la vida de Victoria, ¿no? Y Victoria recorre el mundo y saca muchos libros. Es una escritora muy famosa que en su pueblo la tienen así como guau, ¿no? Hay hasta un puestecillo ahí de souvenirs que es puro de esta escritora. Y hasta hay un cuate que hace los tours, ¿no? De dónde escribió tal libro y en qué se inspiró y todo este rollo. O sea que es el personaje del pueblo, ¿no? Al final de cuentas es el orgullo del pueblo. Y hasta, bueno, pues de alguna manera la hija, que es Cassidy, pues resulta que se ve abrumada por tanta fama de su mamá, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho fue a visitar al pueblo. Ella se fue. Se enojó con su mamá. Se fue de ese pueblo. Se salió. Ahora sí que en pelotas. Ajá. Hay que verla. No cuentes mucho. Ajá. Se salió corriendo en pelotas, pues así, tal cual, de su casa. Y de repente, pues bueno, le llaman ya cuando es grande, ¿no? Le pasan como varios años. Le llaman y le dicen que pues ya murió su mamá. Entonces, pues al momento de visitar este pueblo, pues se va de espaldas, ¿no? Porque ve este tipo de tiendas, ve el fanatismo que hay sobre su mamá, ¿no? De que es así. Sí, todo un ícono. Sí, exactamente. Entonces, se va encontrando a, pues, a exnovios, ¿no? Y a ex amigos que tuvo ahí en ese pueblo. Y que antes el sexo ahí era así como muy, muy, ay, ¿no? Eran muy recatados. Muy retacados el asunto. Pero resulta de que vemos ya una sexualidad. Por ejemplo, vemos a una amiga y un exnovio de ella poniéndole duro y sabroso. Pero así de que, órale, no desperte tantito, está comenzando la película. Bueno, pues así empieza, ¿no? Y de repente vemos a una amiga que también le gusta mucho el sexo y todo este rollo. El chiste es de que de una a otra, no les voy a contar mucho la historia porque si no, no la van a ver. Está muy padre la trama. El chiste es de que a ella le piden que sea como la instructora, que quieren hacer una orgía. Pero para esto hay que decirlo que, bueno, también Cassidy se convierte en escritora, pero hace una columna de sexo. Entonces, resulta que la buscan los del pueblo porque ella es la de la experiencia, la que escribe en los periódicos acerca del tema. Y, bueno, hay una de sus amigas, de sus amigas de la infancia, bueno, de la juventud, que quiere embarazarse, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién mejor que Cassidy que es una experta en la materia, no? Y, bueno, ya luego veremos si sí lo es o no. Pero resulta lo que dices, que les piden, le piden todos sus amigos, sus examigos del pueblo, que les ayude a organizar una orgía. ¿Y qué tal, Max? ¿Cómo va eso? Sí, no, no, no. O sea, se lo pide como su, dice que amiga, ¿no? Era como su enemiga. Amiga enemiga. Sí, sí, sí. Son de esas amigas de, hija de tu madre, ¿no? O sea, hablas ahorita bien, pero ya al ratito habla mal, ¿no? A sus espaldas. Entonces, pues, bueno, a ella le ayuda, ¿no? A ella le ayuda a tener una orgía porque, de hecho, ella le dijo, oye, ¿tú no has tenido una orgía? Y la dejó callada, ¿no? Ella le había dicho, oye, ya hasta me acosté con un negro, ¿no? Y hasta la otra, pero no has tenido una orgía. Entonces, ahí se le quedó como la espinita de, pues, estaría bien, todo el rollo. Pero lo platica con su esposo, que era el exnovio de esta chava. De casi bien. De casi bien. Entonces, este, pues, la chava casi bien, dice, pues, voy a echarle la mano, ¿por qué no? Ajá. Y aparte, va escribiendo su libro. O sea, aparte de que les va a enseñar, ella va escribiendo. Pues sacando su... Su anécdota de cómo fue la orgía. Ajá. Y fíjate qué padre, porque la historia, además, versa entre los miedos y los tabús, que a pesar de estar en el 2016, todavía tenemos acerca del sexo. Y cómo la gente se puede ir liberando a través de ciertas prácticas que son bastante cómicas. No estamos promoviendo las orgías, o definitivamente no. Definitivamente no. Pero la experiencia que viven estas personas en el pueblo, puede ser en cualquier pueblo, y puede ser en cualquier ciudad, y puede ser en cualquier país. Como les decía, esta es una película canadiense. Y, pues, pareciera increíble que en un país de estos todavía haya ese tipo de situaciones, ¿no, Max? Sí, sí, exacto. Está bien que aquí en México ya somos un poco más open mind, ¿no? Ajá. Pero, no, la verdad es que para hacer este tipo de fiestas, sí, es de sangre fría el asunto, ¿no? Sí. La verdad. Pero vemos este tipo de comedia que... Estas situaciones que te dan risa y te dan... Ya no el morbo de seguir viendo la película, sino en el aspecto de van a tener o no. No, 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 la historia que va llevando, ¿no? El por qué se organizó esta orgía, el por qué está escribiendo el libro esta chava. O sea, hay muchas cosas detrás que nada más el sexo, ¿no? No, exactamente, eso es lo más bonito, porque de alguna manera vas descubriendo los diferentes personajes, los diferentes tipos de personas, y también la misma Cassidy se va redescubriendo, ¿no? Todos esos traumas que le provocó el haberse ido de su casa, pues ahora resulta que es el momento para sacarlos. La verdad, se las recomendamos muchísimo, es una comedia para divertirse, parece refrescar al cine, Max. Bueno, quién sabe cómo vayan a salir, ¿verdad? No, la verdad es que sí está muy chistosa, muy simpática. Y para todos aquellos que se quieren imaginar cómo pueden organizar una orgía, esta es la película. Aquí van a ver que hay varios intentos, que no a la primera sale la orgía, y que hay muchos intentos para lograr tener una muy buena orgía, Max. Así es, y ya para que se vayan haciendo Open Minds aquí en México, la verdad, ¿por qué no? Pues bueno, vamos a ver el trailer, Max. Mercado por la Cámara ¿We've ever been in an orgy? Are we orgy people? Gentlemen, put your keys in the bowl. Yeah. Oh, I walked here. Can I use my fishing leg? In high school, I put his penis in my mouth a little. She didn't say I have a small penis. No, she kind of did. This doesn't bother you That's very neighborly of you I'm very neighborly What about this, Heather? Bruce, what are you doing? Oh, we're just easing into a big fella Why is my living room like a whore dungeon? What are you guys doing with my mom's pashminas? He makes a face It's very unpleasant It's involuntary It's like a sneeze Would you judge a person how they sneeze? It feels good to do it Even if you should Don't let people mess you up It feels good to do it I declare this orgy Officially Because Yeah! Yeah! Pues ahí está el trailer de esta Película llamada Hagamos una Orgía ¿No? Donde ahorita como ahorita En primavera ¿No? Este Varias a salir del cine Pues a gusto ¿Por qué no? A gusto La verdad ¿Por qué no? A gusto, contento Y además con la sonrisa en la boca ¿No? Y bueno Por favor escriban aquí A nuestro programa Para saber su opinión Que nos digan Si vamos bien Vamos mal Este ¿Qué les gustaría De qué platicar? O qué Díganos por favor Escriban a dónde Llavecita A lsdcomunicaciones Arroba hotmail.com En facebook Lsdcomunicaciones Y este En twitter Arroba Lsdcomunicaciones Siempre me deja así como que Lo digo o no lo digo Y un saludote a nuestros amigos De Reconoce MX Que la verdad Este Ahí nos siguen posteando Ahí nos siguen Metiéndonos en su página Donde hay También Cosas de historia Cosas de Cultura Música Entretenimiento Y por supuesto Pisando calles Bueno pues Este 15 de abril No falten al cine Este Vamos a ver Hagamos una orgía Y ahí nos ponen En sus comentarios ¿Qué les pareció la película? Nos vemos en la próxima Hasta luego Esto fue Pisando calles Un programa No lucrativo Solo con fines De entretenimiento La radio Donde a algunos Les dolerá escucharnos